Sistema Informativo InRail, el imparcial, un compromiso con la verdad. Siete de la mañana, 27 minutos en Colombia, 7.27, la comunidad tiene la palabra. En Cristalina Estéreo ha llegado una comunicación dirigida por la comunidad Mezuna, que reside puntualmente en el barrio La Orquídea y sectores aledaños. La preocupación es la generación de alto flujo vehicular en este sector. Precisamente, Jimmy, la carta llegó la semana anterior y se radicó, es una copia de lo que se radicó ante la alcaldía. Lo que dice es que les afecta el tema del alto flujo vehicular. Esto, Jimmy, recordemos, está cerrado el acceso principal por el batallón, ¿cierto?, que comunica a San Diego, a La Orquídea, a la parte baja del municipio, y dice que las vías no están construidas para todas las vibraciones que genera tanto tránsito de vehículos pesados como las volquetas, que afecta la estructura de las viviendas y la alta velocidad, además el polvo que se genera, porque estas vías son destapadas, les preocupa. Sí, la situación realmente es compleja. Sí. Es compleja, no sé, ¿usted ha tenido la posibilidad de pasar por ahí? Sí, claro, sí, señor. ¿Don Guillermo ha pasado por ahí? También, sí, señor. Bueno, entonces todo lo que está diciendo la comunidad es cierto. Completamente. Yo he visto volquetas grandes, tengo que ser muy honesto. Sí, yo sí me he encontrado con Carlos Grandes. Pero sí he visto lucetas, las lucetas, y he visto mucho vehículo. Y la levantada de polvo es brutal. Es durísima. Además que hay que esperar a que venga uno, si uno se encuentra con otro vehículo, hay que esperar. Claro. Porque es muy estrecha. Hay una muelita ahí que yo no entiendo. En algunos sectores, sí. Hay una muelita ahí casi en toda la mitad, que yo no entiendo cómo... Entre... Esa muela de dónde salió, a quién pertenece, pero es muy curioso porque se supone que es una calle. Sí. Pero hay un punto en donde hay una muela. Sí, una diagonal, que conecta Palmas de Iraka con la Orquídea. Sí, pero bueno, digamos que esto se veía venir porque, pues obviamente el trabajo es demorado de dentro y no había por dónde más poder llegar a ese punto. De hecho, la vía no estaba en buena condición, a pesar de que se hizo el cierre por la Orquídea, estaba en muy mal estado esa vía, pero ya la semana pasada se hicieron trabajos que permitieron mejorar y, pues, esto también contribuye al tránsito. Pero escuchemos lo que dice la comunidad, porque esta carta que le comento, Jimmy, viene firmada por al menos unas 100 personas y quisimos conversar con algunos de los representantes de este barrio y de estas zonas para saber de primera voz cuál es su posición. Sí, buenos días. El día 4 de octubre va a cerrar con una carta a la administración y a Cristalina, pues, por la problemática que tenemos en el barrio, por el tema de los vehículos que suben y bajan a altas velocidades, no respetan que hay comunidad, que hay personas viviendo ahí, que hay niños. El tema de la posadera que levantan es impresionante, como se dice, una cosa es hablar, otra cosa es vivir la problemática que se está viendo ahorita en este sector. El tránsito es totalmente eso, suben y bajan carros, no respetan, o sea, bajan las bolquetas a altas velocidades, con, ¿con qué?, con bloque, con ladrillo, con, sí, totalmente llena los vehículos y hacen sonar las casas, suenan mucho, o sea, se mueven, bajan los camiones con cargas pesadas, o sea, no respetan que hay gente, no respetan absolutamente nada y bajan a mil y la polvadera es impresionante. Yo soy una residente de la urbanización La Orquídea, Manzana 2, Casa 1, donde realmente ya queda que el señor alcalde nos cerró la vía principal y nos mandó 13 barrios, los vehículos de 13 barrios, donde yo me quejo porque aquí tengo dos niños en el primer piso donde sufren de pulmonía, mi hijo, tengo un hijo también que tiene remites y estamos terriblemente llenos de polvo y el señor alcalde no nos ha escuchado, no ha venido a solucionarnos ningún problema. Lo que pasa es que como cerraron la vía del viejo Mauri, entonces quedamos acá, que nos están pasando todos los vehículos por acá, como están arreglando el confinario, pasan los vehículos grandes, las volquetas, pasan todos los carros, entonces nos vemos afectados porque la gente no respeta la velocidad que tienen que utilizar, entonces pasan demasiado rápido y las consecuencias es que nos llenan las casas de mucha tierra, mucha tierra, las casas mantienen todas las casas en tierra, yo creo que hasta por el tierrero nos estamos enfermando, siente uno como que la garganza, le baja uno la tierra. En el sistema informativo INRAI, el imparcial, construimos un enlace de entendimiento entre el poder y la comunidad. 7.32 minutos, quiero saludar a esta hora al ingeniero Rolando Galindo, es el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de La Mesa y nos atiende muy amablemente. Ingeniero, bienvenido a Cristalina, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy y María Victoria, de todo su equipo de trabajo. De igual manera, un saludo para toda la audiencia de Cristalina Estéreo, de parte del señor alcalde, un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha en estos momentos. Bien, ingeniero, pues conoce usted la problemática que se viene presentando en este sector, ¿qué respuesta le entrega la administración municipal a la comunidad? Claro que sí, Jimmy, ya en la posibilidad anterior habíamos estado igualmente en la emisora hablando del tema, de las incomodidades que se iban a presentar en todo el sector. Pero también es importante aclarar muchos temas, como igualmente se hizo en el Consejo Municipal unos días antes, donde se decía que el cierre de la obra en el sector del Viejo Mangorí era un cierre que nos tocaba hacerlo ya. ¿Por qué? Porque teníamos un proceso de el arreglo del alcantarillado que está ahí, que era el reemplazo del alcantarillado, que mucha gente del sector lo sabe muy bien, que en épocas de lluvias este sector se tapaba, ¿cierto? Y el agua se botó por encima de la vía. Por tal razón tocaba arreglar este sector el cambio de esta tubería por un box culver, que es un elemento de concreto el cual fluye mejor el agua y no se produce este taponamiento. Era un proceso que ya se llevaba aproximadamente de año y medio, donde ya se había hecho como unas cinco socializaciones con todos los habitantes de este sector. Aparte de esto, teníamos una acción popular, la cual como nosotros como administración deberíamos cumplir inmediatamente y de igual forma por parte de la entidad, la CAR, nos decía que era una obra que queríamos iniciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se nos viene la bola invernal, se nos viene en la época de lluvias. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir teniendo el mismo problema. Y después de que se nos dañara esta vida, se nos tapara, definitivamente ahí sí había sido un problema mucho más grande por la comunidad. Yo sé que son obras que incomodan, claro, como todas las obras que se manejan en el municipio o en cualquier municipio, son obras que incomodan, pero igualmente hay que tener en cuenta que son obras para el desarrollo del municipio, que son obras que van a beneficiar a toda la comunidad del sector y a toda la comunidad en general. Son obras que lógicamente la gente no va a estar contenta en el momento de su ejecución, pero después de que terminemos estas obras, nos van a agradecer porque va a haber un mejor flujo, va a haber un mejor movimiento, sabemos que no se nos va a volver a topar la vía. Entonces, son importantes. ¿Qué pasó con Fenalco? Con Fenalco nos tocó cerrar totalmente el barrio. Y claro, para la gente del barrio, Tenecio fue totalmente incómodo porque no podía entrar sus vehículos, porque no podía entrar sus mercados, tenía que cargarlos desde la vía principal hasta sus casas. Fue un tema incómodo, pero si vamos a mirar cómo está quedando de bonito el barrio. Entonces uno dice, sí, sí valió la espera, sí valió la incomodidad que tuvimos en determinado momento porque te dieron las obras, porque se están reflejando las obras y porque es para el futuro de todos nuestros asuntos. Entonces, vuelvo y pido disculpas a la comunidad por la incomodidad que se han tenido. Hemos tratado de arreglar las vías alternas. La semana pasada estuvimos con la maquinaria en este sector arreglando un poco el tema, porque no podíamos tampoco cerrarlos porque son los únicos vías alternos que tenemos. Pero igualmente estamos pendientes de estas vías, estamos pendientes de la ejecución del Bosch Culbert, de que se termine rápido. Sí, estamos hablando que ahora estamos entre unos 20 días, a más tardar un 30 días, ya la tenemos lista, ya vamos a volver a visitar el paso por este sector. Entonces es un poco de incomodidad, pero es para el beneficio de todos. Ingeniero, ¿han podido ustedes conversar con las personas que dirigieron a ustedes esta comunicación? No, o sea, la comunicación nos llegó aquí a la alcaldía por medio de un escrito, ¿sí? Pero nosotros no nos hemos podido comunicar con ellos. Como les digo, la idea es hacer una reunión en el sitio porque igualmente hay que aclararles que vamos a manejar más obras en este sector. Como ustedes saben, viene la construcción de la L, de la Quilio. Y es pues donde ahorita se está, dice la comunidad, donde está pasando, pues, de cargos, donde ellos mismos hicieron unos reductores de velocidad, pues, creados por ellos mismos, ¿cierto? En esta vía vamos a hacer la pavimentación de toda esta vía, precisamente, que se llama la L de la Quilio, que está por un valor de 952 millones de pesos y una interventoría de 66 millones de pesos para un total de 1.019 millones de pesos que se van a intervenir en esta vía. En este momento, ese proceso ya está en estudios y diseños, ¿sí? La demora ahorita es que se perciben estos estudios y diseños. Entonces, iniciamos la contratación de la obra, ¿sí?, de este sector, pues, para que beneficie exactamente, pues, principalmente al barrio La Orquilla y, pues, lógicamente, a todos los barrios alegaños, ¿cierto? Sí, ingeniero... Igualmente, estamos en el proceso del tema del anillo vial, ¿cierto? Este anillo vial ya está radicado en DPS, ¿cierto? Que está por un valor de 2.700 millones de pesos aproximadamente. Que se ha ido buscando los recursos, se han venido haciendo charlas, se han venido haciendo reuniones y va por un muy buen camino. Ayer se estuvo, precisamente, el señor alcalde de DPS, pues, agilizando este proceso y va por muy buen camino. Si Dios quiere, muy poco tiempo podemos ya hacer la firma del convenio entre la administración y DPS para la construcción de esta importante obra que, igualmente, va a beneficiar a todos estos barrios alegaños. Y, igualmente, nos va a tocar volver a cerrar la vía, nos va a tocar volver a incomodarnos, porque son obras de importancia y son obras que generan mucho impacto en los sectores. Entonces, lo que yo les pido a la comunidad es que tengan paciencia, porque las obras que estamos haciendo es para beneficio de ellos, nada más. Claro que sí, se busca también el desarrollo del municipio. Sin embargo, pues, de momento, hay que darle una respuesta a la comunidad. Al conocer ya usted esta comunicación, ¿qué tipo de estrategias cree que se pueden implementar allí? Por ejemplo, un habitante de Santa María del Ato nos indica si es posible fundir en dos fases para poder habilitar el flujo vehicular en un solo carril. A ver, María Victoria, este tema ya lo habíamos visto, también hicieron esta pregunta precisamente en el Consejo Municipal. Les explicaba yo que es un tema muy difícil, porque es un elemento de concreto. Es un elemento que, para que nos dé la garantía y la resistencia necesaria, nos toca fundirlo de una manera ciclópea. O sea, que sea una sola fundida de las placas, que no sean fraccionadas, porque en el momento que nosotros fraccionamos la plata, cuando ustedes nos dicen fundir una parte y después fundir otra parte, no va a quedar un elemento monolítico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no queda de esta forma? Se puede fracturar, puede fallar y no se puede dar la garantía que se requiere para una construcción tan importante como esta. Por esa razón, se tomó la decisión de cerrar la vía, hacer la excavación de lado a lado para poder hacer el armado estructural en acero de todo lo que corresponde y hacer igualmente las fundidas en una sola fundida y no fraccionarlas, porque vamos a tener estos inconvenientes más adelante y la idea es hacer obras con calidad y obras que duren muchísimos años y no tengamos más inconvenientes con las aseguradoras, con el contratista, que en la misma comunidad no va a ser una inversión que hicieron y ya se dañó la obra. Entonces, lo que queremos es eso, hacer obras con calidad y para hacer nuestras obras con calidad pues nos ha que incomodarnos un poquito, pero lo importante es poderlas ejecutar bien como el municipio lo merece. Sí, claro, es importante tener en cuenta todo lo que usted ha comentado, pero también es importante, vuelvo, insisto, y lo vengo repitiendo durante varios días, el tema de la conciencia ciudadana. Si allí en ese sector, por ejemplo, se está levantando tanto polvo, pues los conductores tener la precaución y andar despacio, eso ayudaría. También la manera de pronto de montar algún tipo de reductor o algo para obligar a quienes no respetan a los demás, pues a que mantengan una velocidad promedio que no levante tanto polvo en este sector, porque es cierto que lamentablemente eso puede afectar la salud de los habitantes. Claro, además poner en riesgo a las personas que de a pie se movilizan por allí. Don Rolando. Sí, claro que sí, eso es muy importante. Ya estamos haciendo un acompañamiento con la policía para que nos ayude en este sector tanto de los vehículos pesados, ¿cierto? Exactamente como de toda clase de vehículos en el tema de velocidad. Precisamente el día de hoy tenemos un comité de espacio público donde precisamente vamos a tocar este tema, ¿sí? De pedirle colaboración a la policía que por favor nos acompañe en este sector precisamente para manejar esto, o sea, la velocidad de los vehículos, la velocidad de las motos, porque lógicamente al pasar rápido, ¿por qué va a hacer? Pues va a levantar mucho polvo, va a afectar las viviendas, va a afectar las personas que viven en ellas y va a incomodar a todo el sector, ¿cierto? Igualmente vamos a hacer un acompañamiento con la policía para que nos ayude en estos temas. Pues la misma comunidad, como ustedes bien lo saben, crearon unos resaltos en tierra pues para dividir la velocidad de estos vehículos, que la verdad les agradezco a ellos, no fue con ayuda de la comunidad por ellos directamente, pero de una u otra manera ha mitigado mucho este tema, pero nosotros como administración no podemos llegar a ejecutar una obra como esta, porque como les digo, porque vamos a iniciar más obras en el sector. Entonces, vuelvo y les digo, es simplemente que nos tenga un poquito de paciencia, de que vamos ya en 20 días a terminar la obra, vamos a visitar nuevamente el paso por el viejo Mauri, vamos a arreglar nuevamente esta vía, y vuelvo y les comento, seguimos en obras en este sector. Entonces, pues para que la gente nos tenga paciencia, que iniciamos con una obra pequeña que es el Bosch Pulver, pero vamos a seguir con obras más grandes, como es la construcción de la L y como es la construcción de la Ligio Viela. Entonces, pues para que la gente también sepa que se va a manejar obras en lo que terminamos este año y todo el año en cuanto. Bien, eso entonces, pues lo que tiene que ver con esta obra, la incomodidad que se viene presentando y ojalá que tengamos esa conciencia ciudadana que se necesita. Desde lo técnico, ingeniero Rolando, ¿en qué fase van de la construcción del Bosch Pulver? A ver, en el tema del Bosch Pulver, el inicio de obra, tuvimos un inconveniente porque se encontró un tubo de agua residual precisamente en el sitio donde se va a construir el Bosch Pulver. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este momento es el reemplazo de esa tubería con dos pozos para que no tengamos inconvenientes a futuro. Porque ustedes muy bien lo saben que pasa, que nos viene el plan maestro del cantarillado y el plan maestro del cantarillado nos pedía que ese tubo deberíamos cambiarlo por un diómetro mucho más grande. Entonces, ya que lo tenemos ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando ese tubo por ese diómetro más grande para no tener inconvenientes después con el plan maestro del cantarillado. Entonces, en este momento estamos haciendo el reemplazo de esa tubería para ya empezar a armar toda la parte estructural y yo creía que este fin de semana los contratistas están dispuestos a trabajar fines de semana hasta trabajar, hasta tardar, después de hacer la barra lo más fuerte posible. Entonces, estamos en el proceso de cambiar esta tubería para ya iniciar el armado estructural para después de esto poder hacer la fundición de las papas. bien, Guillermo, tenemos una inquietud también de nuestros oyentes. Sí, específicamente frente al sector de Santa Cecilia por la parte de abajo de la orquídea dicen que pues obviamente realizaron ahí el trabajo de recebo en días pasados pero por el aguacero estos últimos días volvió a quedar como si no se hubiese hecho nada. ¿Qué se puede hacer en ese caso, ingeniero? Y el invierno va a seguir. A ver, ¿qué pasa en este sector preciso? En este sector preciso siempre lo habíamos dicho todo el recebo que nosotros instalemos en este lado cuando llueve se va a ir. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una obra muy importante hablando de obras en este sector que es un colector de aguas lluvias. Este colector viene desde la esquina de Palma Miraca va a pasar por el frente de Santa Cecilia 2 Santa Cecilia 1 y coge por el frente del CIC baja la vía y es un colector de toda esta agua que es la que está afectando la vía que pasa por el frente y pues la vía que viene del José Antonio que por eso es que se hace pues digamos de alguna manera esa creación tan grande, ¿cierto? Es una obra que nos tiene un costo de 800 millones de pesos el cual la idea es iniciarlo a principio del año 2022, ¿cierto? Pues para ya quitarnos esta afectación de aguas que no nos siga dañando la vida porque pues lógicamente por aquí va a pasar el arillo vial y va a pasar una parte de la L igualmente los sectores en la parte de abajo pues también se están viendo afectados por todo el agua que baja hasta este sector y está dañando casas, fincas y demás entonces es un colector que nosotros ya tenemos diseñado ya tenemos todo y lo vamos a hacer con recursos pocos del municipio pero ya iniciamos el otro año esta obra tan importante pues ingeniero ha sido usted muy amable por atender las inquietudes de la comunidad en esta mañana seguiremos atentos y también a la reunión que usted pues está proponiendo con la comunidad ojalá se llegue a arreglos pero que todos pues entendamos el impacto que tiene la obra como tal y el cuidado que tenemos que tener quienes en vehículo pues circulan por ese sector para evitar que se levante tanto polvo y que haya tanto daño porque pues obviamente entre más vehículos pasen más va a ser el impacto Sí, don Rolando mil gracias por atendernos a esta hora estaremos atentos a esa reunión entonces que ustedes directamente puedan realizar con los habitantes de la Orquídea de Santa Cecilia de Santa María del Lato de todos los diferentes condominios y sectores que entonces están allí incómodos de alguna manera por esta situación Claro que sí María Victoria y Jiménez muchísimas gracias por la invitación a poder hablar con la comunidad por estos medios a poderles explicar un poquito todos los trabajos que se están haciendo y pues los trabajos que se van a seguir haciendo en este sector para que ellos pues sepan y pues empecemos a tomar las medidas necesarias para que no siga presentándose en esta incomodidad les pido por favor que nos tengan un poquito de paciencia igualmente a las personas que transitan por este lado en sus vehículos en sus motos y también tengamos cuidado que seamos respetuosos que tengamos cuidado porque pues son vías externas que se están manejando que no son adecuadas para estar en una velocidad alta entonces también les pido por favor que nos colaboren en esto muchísimas gracias Muchas gracias al ingeniero Rolando Florido Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de La Mesa Cundinamarca Incomodidad que es temporal y que va a permitir en el corto y mediano plazo ver buenos frutos para el desarrollo de esta la parte baja del municipio además Jimmy personalmente me parece interesante que se está atacando al mismo tiempo diferentes puntos del sector y estoy hablando porque Confernalco está completamente cerrado pero mire que va en armonía también con lo que se está haciendo allí con el tema del Vox Culver Son en Colombia a las 7 de la mañana 49 minutos ya son las 7.50 Las voces que son noticia suenan en Cristalina Estéreo y que son noticia que son noticia